Sabíamos que PEAM, digamos, justamente se dedica para los adultos mayores, entonces tratamos de hacer un programa accesible a ellos, que pudieran participar, pero en lo particular quiero decir que ha sido un poco difícil para mí esta presentación, por esa emotividad, digamos, del compañero que no está, pero bueno, como decimos, la función tiene que seguir, y fue muy linda la participación, creo que la manifestación ahora, que nos hacen toda la gente, los abrazos y las fotos, así que significa que hemos llegado trayendo, trayendo lo que hacemos siempre, digamos, de, como decimos, de alguna manera, desacralizar lo que se supone que es la ópera, pero con una cierta explicación, y cantando, digamos, lo que en realidad todos cantan, con la diferencia, digamos, que bueno, que lo hacemos de forma lírica, pero tratando o acercando a la gente, muchas veces hay un prejuicio de creer que lo lírico es feo o no le gusta, sin embargo, se demuestra que no, que hay una respuesta importante de la gente y que le gusta, así que ha sido muy lindo de poder volver siempre a Río Cuarto, como digo, sí, son ya creo que cinco veces que venimos, y bueno, esperamos seguir viniendo de alguna manera, porque ya hemos dejado muchos amigos acá, y que siempre nos encanta venir porque nos reciben como grandes amigos, así que muy linda, muy linda la presentación.